que tal gente andamos acá en las grisas el día martes 29 de octubre vamos a probar un señuelo tipo magi magi rudo de 60 gramos este igual se puede adquirir ahí en la tienda de letalures aquí en el mercado de artesanías emiliano zapata en este caso le habilitamos un gante reforzado número 8 y pues vamos a ver qué tal nos resulta andamos aquí en las colleras en manzanillo colima y vamos a realizar un lancecillo aquí enfrente a ver qué tal nos va con este señuelito superglobo vamos a dejar que caiga le vamos a dar unos 30 segundos de profundidad y lo vamos a empezar a trabajar y llegando y llegando ya en la superficie a media agua más o menos vamos a empezar a recoger así a latigatillos ahí está otros 15 más sigue bajando el señuelo ya con esto vamos a empezar a recoger ahora sí vamos a empezar a levantar vamos a apretar un poquito de seguro ya trabamos algo ahí está ahí está con el señuelito tipo Jaime ahí está ando eh está grande gente le tiramos con este señuelito rudo de 60 gramos que pueden adquirir aquí en la tienda letalures en manzanillo y al parecer salió una chulada eh salió una chulada ahí viene ahí viene el animalillo al parecer es una una muy muy buena sierra eh ahí está chéquense chulada de animal eh ahí está muy muy buena sierra fácil de andar en sus dos kilos en sus dos kilos y medio más o menos aquí está chéquense un muy buen ejemplar con este señuelo con este señuelo rudo color verde magi magi de 60 gramos salió una chulada de ejemplar eh ahí está andamos tirándolo aquí en las brisas el día martes 29 y ahí les dejaré el el enlace el número del compa pichuy el encargado de la tienda por si ustedes gustan y quieren adquirir este señuelo pues adelante gire ya se nos trabó aquí en el pantalón ahí está salió un ejemplar hermoso chéquense fácil fácil dos kilos y medio y ahí está gente vamos a seguirle dando porque vamos llegando aquí a la escollera apenas eh chula animalillo eh vámonos a darle ahí está y aquí está el autor gente vámonos lo vamos a ver ah lo vamos a ver saga el autor ahora me no